Se fue y la razón no lo sé Si existe Dios debía acordarse de mí Aunque sé que entre yo el cielo tiene solo nubes de glas Te rogaré, te buscaré, lo duro te encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón estrellas Eres traído, oscuro, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centros y de todo mi universo Sintiendo el límite del amor, lo pasaría por él Tiene el vacío inmerso, en mis noches yo le siento, le amaré Cómo me pude amar la vez mi vera Lo peso suyo era la vida entera Sintiendo cómo me pierdo por él ¿Cómo dice? Se fue, se fue El perfume de sus caderos El orgullo de sus silencios Su sonrisa de fábula La noche en el que me perdí otra vez Me quedo solo su veneno oni es嘉 ya te viene Más de mis dragones Más de mis dragones El perfume de sus caderos Es caer un pierna Y la razón no la sé Gracias a todos. ¡Sanfilo, New York! ¡Sanfilo! Stage lighting, Emanuele Evangelatos. Odio, Marco Montforte, Adriano F alta, Nicola Patossi. La live video direction is more matching than my stage manager, Max Gentile. Gracias a Picio, Malú, Rachele, Luca, Carlo Barbero, Clínio, Diana, Tainá, Alessio, Fabio, Giulio, Ivana Coluccia, Walter, Nina, Ricardo, el mitico Vitti, Gondine Alcala. Y mis amigos, loud and live, and you guys, you are in my heart, and mi corazón, Salomai!